Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos. Aquí estamos en la cancha. La verdad es una hermosísima tarde. Claro, nos estamos escapando del frío de hace muy pocos días y estamos en el medio de lo que dicen va a venir. Así que yo recién les decía, vos que jugaste y todo lo que intentamos hacer deporte de alguna forma, esta es una bonita jornada para desde un rato empezar a jugar. ¿Cómo te va? Mariano, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Es un placer estar en un partido de esta estatura. El camino, así es, vuelve de Mandalorian. Nueva temporada, primero de marzo, solo en Disney+. Gracias. 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 Señoras y señores, el partido en marcha. Lo agarró para atrás. ¡Buenche aparición! ¡Pérez! ¡Va al centro, va! ¡Allí metiendo largo! ¡Va sacando el balón! ¡A dividir! ¡Cierra, Custito! ¡Buen cierre! ¡Luis! ¡Tiro demasiado! ¡Traba, lucha y gana! ¡Luis! ¡Traba, gana! ¡Limpia! ¡Sánchez! ¡Sánchez! ¡Lo trabaron justo! ¡Manzanida! La pelota del arquero Se queda con el balón Mete el pelotazo largo Poniendo el cuerpo El envío largo que se hizo ¡Sinvo, Sino está en encuentro! ¡Tiro a colocar! ¡Y en esa pierna, señoras y señores! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sinvo! ¡Fugida! Y entonces Lateral ¡Sánchez! ¡Ahí pensó que picaba! Vio que su compañero se metía entre los defensores E intentó habilitarlo Justito le cortaron el pase ¡Azaltando el balón! ¡A dividir! ¡Rechazo largo! ¡Traba, gana! ¡Deutsche aparición! Luis ¡Júntese! ¿Sabés qué es Combo Plus? Una oferta imperdible En lo que podés acceder A Disney Plus Y a Star Plus A un precio único Suscribite a Combo Plus Paga menos Disfruta ahora ¡Carabario! ¡Carabario! ¡Pérez! ¡Luis! ¡Traba y quita! ¡Upa! ¡Falta! ¡El rechazo! ¡El rechazo! ¡Ahí está! ¡A los caños! ¡Señoras y señores! ¡Sáquen el rechazo! Sabía exactamente Lo que tenía que hacer Antes de que la pelota le llegara Se preparó Y todo Pero definió muy mal ¡Limpia! ¡Qué lindo cierre! ¡Qué rápido! ¡Por favor! ¡Qué le quita limpio! ¡Berlaza! 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 ¡Cierra el cutito! ¡Buen cierre! ¡Señoras y señores! ¡Llegando a los 30 minutos! ¡En este primer tiempo! ¡Conche aparición! ¡Trabagana! ¡Se apuró! ¡Sánchez! ¡Pérez! ¡Balón largo! ¡Luis! ¡Lanza largo! ¡Rechazando largo! ¡Así el córner corto! ¡Pugida! ¡Abre juego! ¡Sánchez! ¡Abre juego! ¡Centro que vino! ¡Abre juego la trucha! ¡Uno concentra más! ¡Aaah! ¡Abre queremos! ¡Mérez! ¡Mérez! Luis El pelotazo largo hacia arriba Pelota de izquierda Marca lateral Pujeda Sánchez El envío largo Mira el reloj Y marca el círculo central Se ha terminado el primer tiempo Señoras y señores Estamos en el entretiempo Empatando en 0-0 Están practicando los suplentes de ambos equipos Dentro del campo de juego Enseguida estamos con ustedes con el segundo tiempo ¿Cómo ves el partido Diego? El equipo buscó mucho por afuera Sobre todo por el sector derecho Donde desbordó con facilidad Es cierto que a pesar de eso No lastimo demasiado Pero es algo a tener en cuenta En el complemento Señoras y señores Estamos en el entretiempo En un muy interesante partido De notables jugadores Porque esto es lo que hay que entender 22 notables jugadores Que estamos viendo hasta ahora Muy tranquilos con este trago de partido Se acerca constantemente Sus ayudantes Para marcarle situaciones Mientras entran en calor Los suplentes Hasta ahora No tuvimos goles Pero los dos equipos Están haciendo un buen partido De lo táctico Será cuestión de esperar A que alguien rompa el 0 Para tener un encuentro Más abierto Pérez Ujida Sánchez Ujida Sánchez Ujida Abre juego Fugida Pérez Perlazar Atención Lo movieron justito Uf Qué lío bárbaro Salmón el área No pudieron concretar Pero la verdad Es que podría haber pasado Cualquier cosa Va levantando juego Pérez Pelota para él El partido El partido sin goles La va tomando por este lado Bueno, se desmarcó bien Encontró la posición Pero simplemente no pudo definir Morillo El pelotazo largo Con un caño pasa Chávez Centro que va Sánchez Ruiz Intenta salir Lo van acorronando de a poco Metiendo la pelota A media luna Largo pilotazo Un gol extraordinario Levantando la cabeza Sabiendo todo lo que había que hacer Señoras y señores ¿Qué teman es en la torre? ¿Y qué fue eso? Eso fue de una precisión absoluta Pocas veces vista Creo que acá no se le puede adjudicar Ninguna responsabilidad de arquero La colocación de ese remate Fue perfecta Los cambios 70-1-0 Vamos a ver si el entrenador Sigue apostando a su idea de juego O si arriesga algún cambio táctico Todavía queda tiempo Pero no demasiado Luján Poniendo el cuerpo Está haciendo lo que tiene que hacer ¿Cómo ves el partido, Diego? Es el único camino Pérez Pujida Va sacando el balón A dividir Se la sacan de encima No quiere saber nada con la pelota Sánchez Pérez Va sacando el balón A dividir La marca en el camino Sánchez Se va arrimando Chávez Va rechazando largo A esta altura del partido Si quieren llegar al empate Van a tener que poner a todos en ataque Hasta los defensores Es el momento de arriesgar Sánchez Pujida Lo trabaron justo Carabanió Entregando ese balón Perlaza Eliminando la marca Atención Va al centro Va Traba gana Ya no tiene sentido Mantener una estrategia conservadora Hay que sumar gente en ataque Poner la pelota en el área Como sea Y buscar el empate Carabanió Carabanió Largo el vía Tienen que despertarse Y salir a atacar O en cualquier momento El árbitro Va a dar el final del partido Demasiados pases interceptados Por errores propios Pero también por mérito del rival A dividir la pelota Pujida Señoras y señores Final del partido Defendieron todas bien Salvo una Y les costó muy caro Pero el problema han sido Me parece Los delanteros Que no fueron capaces De marcar en ninguna De las situaciones Que generaron Hicieron casi todo perfecto Jugaron muy bien Claro que lo único Que les faltó Fue hacer el gol Muy bien Señoras y señores